Continuidad del evento porque en esta maravillosa ocasión vamos a un torrente que nace del negro Agustín Sombrero Pintado Rodríguez en la calle El Pescado. Este torrente que sigue a continuación es el torrente de Gallino en Tiempo Lamento. El torrente es el que se le canta al amor, se le canta al desamor, a las decepciones de la vida, a aquellos sucesos trágicos de momento, a la divinidad en el torrente de Gallino en Tiempo Lamento. De inmediato vamos a escuchar el tema que ha estudiado para exponer en la fiesta del amigo Riverita en San José de San Carlos al Pollo Regañón Willy Rodríguez. Gracias compadre Edwin, caballero. Hombre compadre Calito Vega. Al lado de Uriviade, su señora esposa, don Calito Sánchez, ya se le fue gemelo, a Dialito Rivera. ¡Eh, Javier Guerrero! Ay, mi vida se fue con ella. Ay, mamita, si tú me dejas de amar, de tristeza muero yo. Si tú me dejas de amar, de cabanga muero yo. ¡Vamos! Ayer hablé casualmente. Rubén. Ayer hablé casualmente con un joven campechano, que una botella en la mano tenía llena de aguardiente. Al verlo que ansiosamente, la botella, trago a trago, consumía sin empalago. Le pregunté qué pasó, a lo que él me respondió. Ya veréis por qué los hago. Otro abandonado. Ahí. Carleto, vea. Carleto, vea. Rancho Legar. Mi hermanito del alma. Veintinueve de septiembre. ¡Se olcalan! Ver las alabra... ¡A ver la suda ab payment. ¡A ver las alabra, oye! ¡Oye! Adiós Rivera. ¡Saludos mano! ¡Saludos mano! Ay, ay, ay Ay, yo un besapita, yo un besapita No sé para dónde Regala, muchacha Suena de él Dijo Andrés Pimentel, cuando fue Ay, a Calito Sánchez 29 de enero Allá en la patineta Ya voy para Santiago A ver la normalita Ella baila bien Porque son bonita Yo me siento raro Y no las tengo cerquita Cuando se llengan Yo me voy para Santiago A ver la normalita Ella baila bien Porque son bonita Yo me siento raro Y no las tengo cerquita Yo me voy para Santiago A ver la normalita Ella baila bien Porque son bonita Yo me siento raro Y no las tengo cerquita Esa guitarra Esa guitarra, mandito Demuéstrele que usted la domina, compadre Que ya tan vaga Ya no se la debe mal en dos A la que tomé de esposa Jorándome en el altar Que nunca me iba a engañar Ayer me engañó en mi chosa Tomé con calma la cosa Le dije escuche el Inesca Espero que me obedezca Ya que el amor se acabó Se va con quien me engañó Mañana cuando amanezca Bueno, al menos, pero al día siguiente La noche pensando Hombre, buen equipo Buen equipo Junio Montero Últimamente anda muy callado Ese man Anda bajo perfil O anda lavando O anda como a la hena Bueno O anda como a la hena O anda como a la hena Yo soy tu castigo Mami Yo soy tu castigo Yo soy tu castigo Negra Yo soy tu castigo Si tú te vas Que seas muy feliz Te acordarás De lo que fui Y yo la ventana Veré la mañana A vestirse de gris Si tú te vas Que seas muy feliz Te acordarás Te acordarás De lo que fui Y yo la ventana Veré la mañana A vestirse de gris Hombre, compadre, Chirú Una hembra Yo tenía Una hembra Yo tenía En un rancho Monte adentro Y aquí en Faratau Me encuentro Jartándome una bebida Resulta que ayer volvía Del monte muy estropeado Como el corte había sacado Y encontré a mi leopordina Esparramá en la cocina Con Bartolo encaramado Qué tristeza, compadre Eso le pasó a un amigo mío Llamado Marcial Valdés En Capulanchuco Esa guitarra Dígale lo que yo no puedo, hermano Me mata la tristeza Que vivan las mujeres No importa que nos hagan llorar Y sufrir Como un niño sin juguetes A lo de mano Y a la chorrada Jartándome A la chico Rodríguez La muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Si me lo con su sonrisa Con grito Mi corazón Y hace muy bien En la vida Siempre que pagaron precio Y te ofrezco la mía Solo a cambio Solo a cambio De tu cuerpo Y la muchacha bonita Me ha llenado de ilusión Solo con su sonrisa Conquistó mi corazón Que se muy bien Que se muy bien Que en la vida Siempre hay que pagar un precio Que te ofrezco la mía Solo a cambio De tu cuerpo El equipo del amigo Segundo Ahí A yo me sonbita yo Y te fuiste No sepa donde Tiempo de Agustín Rueda Esa es la guitarra Estelo guión Se va porque una mujer que no respeta la casa Es una seria amenaza que nadie quiere tener Solo pudo recoger la cafetera y dos tachos Y dos sombreros galachos que ella te dio de trenza Le dijese sin vergüenza, váyase con sus tirachos Con Chico Rodríguez, caballero ilustre y el amigo La Mesa Gente de Macaraca, gente chupada de Macaraca, gente de pareja Cansado de decirle que me regale ese sombrero y nada Poco para las mujeres, los hombres son vagabundo Ay, regresa la plática que te di Mira que tú quedaste mal conmigo Ay, regresa la plática que te di Arreglemos a la buena o te castigo Yo me jugo, yo me jugo, yo me jugué, jugué, jugué Ay, 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 mamacita El cole fuerte empuñé, el cole fuerte empuñé Pa' tumbarle la moneca, a esa india pati reseca Pero mejor me largué Corriendo hasta aquí llegué Llorando casi ni loco Después de zurrar el moco Vine y compré una botella Para fumarme y a ella poder sacarla del coco Ahí, si la halló con el man encaramado Ahí va Echa, mandito Le toca a usted a Martín Segundo Síganlo, compadre Y ahora lo que estábamos cantando Ay, 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 quita Oigan, no, ya, chale Y esto es mal Marenita de mi Dime por qué no te vengo Marenita de mi Dime por qué no te vengo Ay Y ahora Yo me voy para soñar Abelando paletas Le cambiaba la letra, pero estaba bien Ser el centro de Ramos Porque no se aguanta Y tal hombre todavía viviendo y coleando Yo me voy para soñar Ay, a ver la ando malita Y me siento rara Y no la tengo senida Regan Regan y yo remiendo Se puso loca llorando Diciéndome por favor Perdóname, fue un error Solo él me estaba besando Dije quizás desde cuando Me están poniendo los cachos Aquí es que los hombres machos Demuestran su berraquera Yo no soy ningún cualquiera Déjeme con los muchachos Ay, perdón Que la perdone otro Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón ¡Au! ¡Apá! ¡Qué guitarra, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, mamacita! Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Está solo con su sonrisa conquistó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía solo a cambio de tus besos Una muchacha bonita me ha llenado de ilusión Está solo con su sonrisa conquistó mi corazón Y sé muy bien que en la vida siempre hay que pagar un precio Y yo te dejo la mía, mami Solo a cambio de tus besos ¡Ay, Herubia! Quiero, naitica, que me pida perdón menos Porque puedo, aunque soy bueno Hincharle tú a la jocica Que se vaya esa diablica Que yo mientras viva rojo Me olvido de la traición Que esa mujer me ha logrado Y también que me ha dejado Vuelto ñinga el corazón Echa de mi caballero Y mi hermana sigue sola Cuñado Y ella es profesora Y ella está ganando 2.600 Y ese es mi cuñado Lo único que ella sí le dijo Que no quiere casarse con Chirical Yo le dije que le compensa Ahí va, allá en la guitarra Ahí Porque si no me miran Pronto va a terminar Pongo guitarra A ver qué es lo que pasa Que todo me sale Porque no cambie Esa suerte que yo tengo Porque si no mi vida Pronto va a terminar Pongo guitarra Cheo Feliciano Y viene más La vida Si vuelvo a verte Ay no me cerré la puerta Si me cierra la puerta Ahora atrás Yo doy la puerta Esa guitarra Tiene oído Willy Rodríguez Claudina Si vuelvo a verte Ay no me cerré la puerta Si me cierra la puerta Ahora atrás Yo doy la puerta Todavía no sé Si voy el martes Para rejarnos Está indeciso La niña De nueve años La niña De nueve años Dijo Váyase mamá Me duele Que a mi papá Le haya causado daño No aceptaré su regaño Sigo con papá en la pesca Cuando mi hermanito crezca Seguro no quiero verla Cuando mi hermanito crezca No la querrá ni ver Y no vaya a regresar Y volver Ni se le ofrezca Dos años que no cantaba ese verso La muchacha bonita Me ha llenado de ilusión No con su sorpresa Conquitó mi corazón Yo sé muy bien que en la vida Siempre hay que pagar un precio Esto fue con la niña Se lo ha cambiado En tu cuerpo Fue jomeado Fue jomeado Javier Guerrero Amor Oye Willy Rodríguez Le dejaron el corazón como Haga lo que quieras Haga lo que quieras Y ya te atendió el salonero Nada más que se traigo Ahí está en otra nota Tu, tu, tu Corazón de palo seco Yo, yo, yo Flor de Guayacán florido Tu, tu, tu Como quieres que te quieras Yo, yo, yo Si tú nunca me has querido Díganselo guitarra Cántala compadre Ahí tu, tu, tu Corazón de palo seco Yo, yo, yo Flor de Guayacán florido Tu, tu, tu Como quieres que te quieras Yo, yo, yo Si tú nunca me has querido Dígase mi gente querida Dígase, dígase Ahí, ahí, ahí Ahí voy Ahí voy Pa' el huevo, pa' el viejo Arialis, saludos No lo canto porque yo Lo canto más bonito que Deira Moreno No lo canto más bonito que Deira Moreno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Óyeme pero que bien Estos muchachos tocan una barbaridad ¡Bombe!